En 2022, emprendimos este camino para repensar nuestra presencia en la Tierra en sintonía con los ciclos y límites naturales. Hace un año nos reencontramos para reflexionar y compartir ideas alrededor de nuestros desafíos planetarios y sociales. Hoy queremos seguir nutriendo esas conversaciones desde la posibilidad y el optimismo, sumando esfuerzos para actuar por lo vivo. Nos vemos del 6 al 10 de mayo para emprender acciones que honren, cuiden y sostengan la vida. ¡Gracias!